Acercan al pueblo los saberes digitales que demanda el actual comercio electrónico. Desde la creación de este laboratorio de innovación ciudadana en la sede Sin Fueguera, se hace mucho más fácil para ellos el empleo de varias aplicaciones informáticas. Aquí brindan muchos servicios en cuanto a la informatización. Entonces pueden existir cursos para cualquier tipo de edad. Y entonces ahora con la nueva localización estamos a tono con lo que es el transfer móvil, la banca remota, todas esas cosas. Y este es un buen lugar donde las personas pueden asistir y haber todo tipo de dudas. Hemos prestado servicios alrededor de 20 empresas. Y los servicios que prestamos son de capacitación, certificación, soluciones informáticas, es decir, portal web, sistemas de gestión, mantenimiento a PC, equipos periféricos e instalación de redes. Otra de las acciones más recientes que vincula el quehacer de los informáticos con los Sin Fuegueros tiene que ver con la socialización del patrimonio. Un proyecto con cofinanciamiento de la Unión Europea denominado COLAB presente en cinco provincias y que aquí ha posibilitado diseñar prototipos viables de instituciones culturales del territorio. Con una página web para mostrar lo que existe del museo en este momento, es decir, las imágenes, la ambientación del museo. Por su parte, el proyecto de desarrollo local Hawa B, como centro coordinador y difusor creado desde hace un año, gestiona la posibilidad de un mayor alcance de las producciones digitales del gremio. Además de hacer el trabajo ya completo y ponerlo en funcionamiento, ponerlo en internet, de los trabajos que se diseñen, sirve también para apoyar la transformación digital en el territorio. La presencia de los informáticos durante Exposur 2023 también fue imprescindible para el patrocinio de la primera feria internacional, así como para la gestión de los servicios de la filial Sin Fueguera. Se hizo una aplicación Android que recogía toda la información de todos los stands que había en el recinto ferial. En ellos se recogía por área, los stands, dentro del stand cuando entraba, los productos y servicios que ellos comercializaban, ahí también tenía una opción de sus contactos para si a usted le interesaba, contactar para algún servicio que ellos estaban ofertando o algún producto y también tenía la posibilidad de la localización donde estaba ese stand en el recinto ferial. Así afrontan los retos que exige la transformación digital y que paulatinamente asume la sociedad cubana. Por eso en Sin Fuegos se emprenden varios proyectos en los que puedan contribuir a un mejor empleo de la tecnología desde las ayudas especializadas al pueblo. Mayelin del Sol, Notisur.